Estas tradicionales fiestas ticopanameñas se llevarán a cabo en el campo frial de Paso Canoas en el Cantón de Corredores. Serán del 6 al 16 de septiembre y se tienen previsto actividades como una cabalgata, desfile, actividades culturales, venta de comidas y juegos mecánicos. Esperamos contar con la visita, la afluencia de público necesaria, estamos haciendo todas las gestiones necesarias, estamos coordinando de la mejor manera posible, hemos aprendido con la organización de las fiestas en el año pasado y entonces pretendemos este año dar algo mejor para la comunidad. Marvin, ¿regresan las fiestas al campo frial? Así es, pues gracias a Dios, bueno, todos sabemos o la mayor parte de nosotros, por lo menos los que vivimos en esta zona, sabemos que el campo ferial, el denominado campo de aterrizaje, luego campo ferial, es una extensión bastante amplia de terreno, pero que solo se utilizaba o se ha utilizado 12 días al año. Ya la comisión organizadora cuenta con los permisos respectivos para esta actividad. Y gracias a Dios la municipalidad lo consiguió y nos lo cedió en administración en común acuerdo con aviación civil del Ministerio de Obras Públicas para que nosotros pudiéramos realizar las fiestas ahí y pues gracias a Dios mucha gente nos ha dicho que les gusta más ahí, más orden, menos peligro, menos riesgo para todas las personas que asistan a los diferentes eventos. Ya se reunieron con las diferentes autoridades. Hemos hecho reunión con el comité de masivos, de eventos masivos, donde está integrada la Guardia Civil, la Cruz Roja, el Ministerio de Salud, la municipalidad y lógicamente nosotros, entonces ya estamos con esos terminando de presentar los últimos detalles para que entonces nos den el visto bueno para todos los eventos. ¿Se quedaron sus comisiones? Por supuesto, este año he delegado en algunos compañeros a diferentes actividades, entonces estamos planeando lo del reinado, tenemos lo de cabalgata, tenemos la subcomisión de eventos culturales, tenemos la de publicidad y manejamos también una que le llamamos de chinamos, que es la que coordina ubicación, precios y estas cuestiones para las personas que vienen a poner su stand. La comisión invita a toda la población a estas actividades.